En noviembre del año pasado, te contamos que Liliana Arriana, la Chupitos, estaba pasando por un mal momento profesional, pues... Luego de su desafortunada conducción en premios de la radio en Guadalajara-Jalisco, confundió en varias ocasiones el evento con... Los premios de la cadena de televisión rival, premios Lo Nuestro, Funivisión, por lo que el dueño del canal, Estrella TV, pidió que despidieran a la también actriz del canal de televisión para el que trabajaba desde hace varios años. En Estados Unidos, ante esto, Liliana entró en una profunda depresión, pues en esas fechas se había enterado que su... Aún, esposo, Tizoc Valencia, había contratado los servicios de una bruja para hacerle ciertos... Trabajitos, y es que su preocupación era porque... No solo la tenían vetada del canal, sino que además la empresa le estaba rentando desde hace varios años la... Mansión en la que vive en Los Ángeles en una exclusiva zona, así como una camioneta de modelo reciente, pero el... Día de ayer, la propia actriz compartió su felicidad en redes sociales y con una fotografía desde las instalaciones de... Estrella TV, reveló que limó asperezas con la empresa para la que sigue trabajando y anunció que formará parte de... La nueva temporada de Tengo Talento, reality musical y con esto confirma que ha dejado atrás la mala racha por la... Que atravesó la comediante... Emberta hasta que хотел volver a llamar a la configuración... Otra, la técnica, cobre ...